Sí, nos encontramos en vivo desde el colegio de la escuelita El Farallón, en el barrio Quebradilla de Bajanquita, con el alcalde de Bajanquita, el honorable Francisco Paco López. Paco López, bienvenido a Punto R. News. Sus impresiones hasta el momento. Mira, realmente confiado del movimiento que ha habido desde tempranas horas de la mañana. Ya desde las seis y media habían personas aquí en este colegio, en la escuela de Farallón. Y obviamente, pues, esto indica que se ha movilizado mucha gente a ejercer su derecho al voto. Eso es bien importante porque para mí esto fortalece precisamente lo que es la democracia. Y para mí la democracia es sumamente importante y a través del voto es que nosotros podemos fortalecerla. Ok, confiado en el triunfo, ¿qué más en usted, pues, más o menos tiene de ventaja sobre la candidata del Partido Popular? Mira, yo siempre desde el segundo término, que eso fue en el año 2000, nosotros ganamos contundentemente y después en los pasados... ...el pueblo de Barranquitas. ¿A qué hora más o menos debe haber una tendencia de lograr la victoria en este día? Sí, yo espero que ya eso de las cinco de la tarde, como ahora es el voto electrónico, eso obviamente va a ser mucho más rápido, pero esperamos que ya a las cinco de la tarde haya una tendencia donde realmente este humilde servidor nuevamente va a estar revalidando para seguir diriendo los destinos de nuestro pueblo de Barranquitas por los próximos cuatro años. El último mensaje para los electores, que salgan a votar a los barranquiteños, que no se queden en sus casas, ¿y qué le quiere decir a ellos? Mira, que salgan a votar, que ejercen su derecho al voto, no importa por qué partido político, como yo te dije anteriormente, esto fortalece la democracia, somos todos hermanos puertorriqueños y esto obviamente va a pasar mañana, ya quizás a la medianoche, pues que ya todo el mundo sea los resultados, vamos a seguir siendo barranquiteños, yo me voy a encontrar contigo, yo me voy a encontrar con el independentista, yo me voy a encontrar con el popular, yo me voy a encontrar la gente de la panadería, en la funeraria, en todos los lugares públicos, por lo tanto, es importante que nosotros nos reconozcamos como hermanos y que a pesar de que tengamos ideologías políticas distintas, eso que no sea un asunto que nos pueda dividir como pueblo al contrario, una vez que ya depositemos el voto, pues naturalmente seguimos siendo hermanos, así que vamos a mantener la unidad, el respeto con todos los demás adversarios de los diferentes partidos. Así mismo, gracias Paco y mucho éxito. Muchas bendiciones.